Para nosotros es más que importante, un sueño, el de comenzar la obra del hospital regional. A pesar que vino una parte para construir y con desfasaje económico de la devaluación económica que sufre el país, ya que esto fue evaluado hace más de dos años. Quienes tenemos responsabilidad institucional, sabemos que no debemos desmayar en nada, al contrario. En cada día que amanecemos, le damos gracias a Dios y comenzamos un nuevo desafío. Ese desafío está en que tenemos la fe intacta en Dios, pero más que todo tenemos la fuerza intacta para seguir luchando y seguir buscando los recursos para llegar a un gran final. El municipio también va a hacer un gran esfuerzo, va a ir aportando todo lo que más pueda para que eso, como toda obra, una vez que se comienza, hay que luchar y luchar hasta que se la termine. Hay que destacar un trámite importantísimo en la gestión de nuestra senadora nacional que puso todo para que esto se llegue a un feliz término y que sea aprobado en la nación con recursos nacionales. Nuestro legislador José Orellana, que es nuestro conductor, quienes estuvieron preocupadísimos por el tema, y hoy comenzar ya es el gran desafío. Cuando lo terminemos, será Dios el mejor testigo y nuestra comunidad de todo el amor y la pasión que le ponemos a cada acto de nuestra vida. Y esa es la gran cuestión de la vida, luchar mientras tengamos fuerza y voluntad para que Fama ya siga siendo una de las ciudades que más crezcan. Estamos dando inicio a las tareas de remoción de la caña y vamos a comenzar con el replanteo esta misma tarde para que el lunes ya empecemos con las fundaciones. Es un plan de trabajo que tenemos en la primera etapa de cuatro meses, vamos a tratar de cumplirlo y esperamos que el intendente, la senadora, el legislador puedan conseguir los fondos para proseguir y culminar el hospital. Algo muy importante para los famallenses, y bueno, desde la empresa me imagino que todo el compromiso. Todo el compromiso, una empresa que ya tiene experiencia, antecedentes de haber hecho este tipo de obras. Nosotros hemos construido el hospital Padilla, nosotros hemos construido la ampliación grande del hospital Avellaneda, varias ampliaciones del centro de salud, hemos hecho varios CAPS, o sea, tenemos vasta experiencia en este tipo de obras, solamente falta que los recursos y las condiciones económicas del país, el contexto, sea favorable para que lo podamos terminar.